Me siento fresco con este fresco En el monte adentro, que bien me siento Y esto no es suento, yo soy un jibaro de verdad En el monte adentro, que bien me siento Y esto no es suento, yo soy un jibaro de verdad Me siento fresco con este fresco Que me refresco cantando, a mi querrita que es tan bonita Con esta brisa rimando estoy En el monte adentro, que bien me siento Y esto no es suento, yo soy un jibaro de verdad En el monte adentro, que bien me siento Y esto no es suento, yo soy un jibaro de verdad En el monte adentro, que bien me siento 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 Y que contento me siento, ven y bate Música Qué dichoso soy, en vivo y qué Contento me siento, ven y bate Música Qué dichoso soy, en vivo y qué Contento me siento, ven y bate Música Qué dichoso soy, en vivo y qué Contento me siento, ven y bate Música Qué dichoso soy, en vivo y qué Contento me siento, ven y bate Alvarado ya se ha ido, también Augusto Coen Puerto Rico ha perdido, dos ibaros del ayer, ven y bate Qué dichoso soy, en vivo y qué Contento me siento, ven y bate Música 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 Música